Ivana Trump, primera esposa de Donald Trump, falleció el 14 de julio del 2022, según algunos, convenientemente un día antes de que su esposo e hijos tuvieran que prestar declaraciones. ¿Cuál fue la causa oficial de su muerte? ¿Cuáles fueron las reacciones a ese veredicto? Descubre todo sobre la teoría que está alborotando a los teóricos conspirativos. Aunque Donald Trump dejó el cargo de presidente y se le prohibió acceso a Twitter, sigue apareciendo en los titulares. En particular, las miradas están puestas en él por su posible implicación en los disturbios del 6 de enero en Washington, D.C. Como recapituló CNN, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escuchó hasta ahora a una multitud de testigos en sus intentos por probar los esfuerzos de Donald para anular las elecciones. Las 20 horas de audiencias públicas estuvieron llenas de momentos impactantes. Business Insider informó sobre el testimonio de un ex-ayudante que dijo que Donald arrojaba comidas a la pared y volteaba manteles cuando se enojaba. El fiscal general de Trump, William Barr, dijo que no había pruebas de fraude electoral y señaló que Donald estaba al tanto de esto. Otra investigación sobre la familia Trump se produjo simultáneamente y acaparó los titulares. Según CNBC, la oficina del fiscal general de Nueva York comenzó a examinar la organización Trump, que pudo manipular ilegalmente los mercados inmobiliarios. La declaración de Donald, así como la de sus hijos, Ivanka Trump y Donald Trump Jr., estaba prevista para el 15 de julio. Pero la muerte de la ex-esposa de Trump introdujo un contratiempo, y algunos teóricos conspirativos lo encuentran muy conveniente. Como resultado del fallecimiento de Ivanka Trump, ABC informó que la fiscal general decidió retrasar las tres declaraciones para darle a la familia un tiempo de duelo. Ayer, una devastada Ivanka Trump tuiteó una imagen de su infancia con su madre, escribiendo, Tengo el corazón roto por el fallecimiento de mi madre. Donald Trump usó su plataforma Truth Social para compartir, Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Pero, tras el anuncio del retraso de las declaraciones, algunos no pudieron evitar señalar la casualidad. Un usuario escribió bajo el anuncio de ABC, ¡Qué increíble coincidencia! Otro comentarista puso la teoría conspirativa en palabras claras, Ivanka Trump se cayó por las escaleras y murió un día antes de que Trump tuviera que presentarse a dar una declaración. Es algo de no creer. Pero no hay pruebas que apoyen la teoría de que su muerte fue planeada o causada en relación al juicio. A algunos internautas no les hizo ninguna gracia las especulaciones, y uno tuiteó, ¿Por qué alguien haría de la muerte de Ivanka Trump algo político? Es algo ignorante e irrespetuoso, no es simpático, y eso que a mí realmente no me gusta Trump. Mientras que las teorías conspirativas rodearon la muerte de Ivanka Trump y el momento específico del incidente, el médico forense de Nueva York declaró su muerte como resultado de una caída accidental, según CNN, y la causa oficial fue, lesiones por impacto contundente en el torso. Aunque la causa de su muerte puede parecer peculiar, no hay motivos para sospechar de que se trate de un crimen. De hecho, los CDC informaron que las caídas son la principal causa de muertes relacionadas con lesiones en los estadounidenses mayores de 65 años. Ivana tenía 73. El dictamen parece corroborar las sospechas de la policía de Nueva York, que anunció que no parecía haber ningún tipo de criminalidad. Pero a pesar del dictamen, las teorías conspirativas siguen circulando en línea, en gran parte por las numerosas investigaciones en curso sobre Donald Trump y sus hijos Donald Jr., Ivanka y Eric, con algunos incluso teorizando que ella tuvo el mismo destino que Epstein. Un usuario expresó sus sospechas de que Donald Trump pudo estar detrás de la muerte accidental, escribiendo, Si ella viviera en Moscú, diría el informe oficial que se resbaló accidentalmente y cayó desde la ventana de un cuarto piso. Algunos señalaron que Donald tenía a su propio vicepresidente en el punto de mira, así que ¿por qué no se aplicaría la misma lógica a su ex esposa? Otros expresaron su deseo de que el ex esposo de Ivana sufriera su destino en su lugar, apoyando el hashtag Wrong Trump, el Trump equivocado, visto en las redes tras la muerte del hermano menor de Donald, Robert, en agosto del 2020, el comediante Barry Winston tuiteó, En un mundo perfecto, Ivana Trump hubiera bajado por las escaleras mecánicas y Donald hubiera tomado las escaleras. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus famosos favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.